Estamos felices y contentos de estar acá y muy felices de compartir la palabra, muy sometidos al corazón de Dios. Quiero que vayamos a la palabra de una vez, el tema de hoy es una iglesia percibida, nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy proféticos, creo que Dios nos ha hablado de muchas maneras y hoy Dios quiere inyectarnos una voz de alerta, el Espíritu me instaba a hablarle a la iglesia, no solamente a la iglesia local sino a la iglesia de las naciones, es tiempo que nosotros veamos lo que está sucediendo y seamos una iglesia apercibida. Vamos entonces a ir a Hechos capítulo 1 del 6 en adelante, Hechos capítulo 1 Mientras ustedes buscan la palabra yo me voy a unir a la oración de mi pastor, voy a elevar una oración Dios mío te doy gracias Señor, tú has sido bueno mi Dios, hoy hemos venido a exaltar, te hemos venido a adorar Señor Tú ahora Dios quieres que nosotros dispongamos nuestros corazones, nuestra alma, mente, cuerpo, espíritu y corazón para abrir y recibir toda tu palabra Señor, todo el consejo de tu palabra que podamos entender cuál es el motivo de tu corazón en esta noche que tu Señor hables a nuestras vidas como nunca antes y que no salgamos iguales mi Dios en el nombre de Jesús Aleluya Esta es una parte muy importante en el final de la estadía de Jesús en la tierra y esta conversación me la trajo el Señor a mi corazón mientras preparaba mi corazón para compartirla y vamos a leerla todos juntos dice Hechos capítulo 1 verso 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo seguimos y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndoles ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo él regresará y decimos Cristo viene pronto ¡Jaleluya! eso es lo que estamos esperando ¡Oh! así Señor aplaudimos fuerte eso es lo que está esperando tu iglesia Dios hablaba a mi corazón en estos días para hacer una voz de alerta a la iglesia en las naciones y a la iglesia local Dios quiere que nosotros su esposa su iglesia esté apercibida de los tiempos y las sazones este despierta ese momento tan precioso donde los discípulos están con Jesús y ven levantar aquel varón al cielo de esa misma manera él regresará por su iglesia sabes que Noé fue un pregonero de justicia él estuvo años y vamos a hablar de él un poquito más adelante años años siendo un predicador de justicia y fueron tiempos difíciles porque más o menos desde Adán hasta la época de Noé fueron más o menos unos mil seiscientos cincuenta mil setecientos años eso lo podemos estudiar un poquito más adelante pero la maldad se enalteció a tal punto que Dios dijo no puedo más y le dolió el corazón le dolió el corazón y vino juicio a la tierra a través de un diluvio sabes hoy en día nosotros necesitamos tener los ojos bien abiertos porque cosas están sucediendo a diario a nuestro alrededor y necesitamos estar alertas Dios quiere una iglesia despierta Dios quiere una iglesia apercibida nosotros somos el pueblo de Dios nosotros somos la iglesia de Cristo Él vino sí y estuvo con nosotros pero Él también resucitó y está sentado a la diestra del Padre Él resucitó como lo cantábamos hace un rato Él resucitó y Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre Aleluya ¿sabes? en Isaías 60 es más lo vamos a leer Isaías 60 Dios nos ha hablado por años esta palabra vamos a ir a Isaías 60 capítulo 60 verso 1 ustedes todos lo conocen y Dios me instruía el corazón y me decía vamos a leerlo juntos como congregación si tú puedes vamos a estar de pie vamos a leerlo juntos es algo que Dios puso en mi corazón quiero ser obediente a Él porque esa es una palabra muy profética no solamente para esta casa pero en este tiempo para las naciones vamos a leerlo todos juntos a una voz levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Aleluya puedes tomar asiento esta es una palabra que nos ha tocado el corazón pero que hoy en día se está volviendo cada vez más cercana a lo que vivimos oscuridad tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones pero dice algo muy lindo dice sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria sabes que la gloria que tú tienes viene del cielo todo lo que tú tienes viene de Dios nosotros no tenemos luz propia pero lo que reflejamos es para reflejarlo a él y no solamente para reflejarlo a él sino que para que vean a Cristo en ti y muchos puedan venir al arrepentimiento sabes que levantarse es lo contrario a estar que acostados dormidos Dios me hablaba de que hay una iglesia que a veces está dormida pero al estar despiertos nosotros la iglesia de Cristo nos permite como iglesia estar apercibidos con los cinco sentidos en alerta listos para su venida Cristo viene pronto sabes primera de Tesalonicenses 4.16 dice vamos a leerlo todos juntos primera de Tesalonicenses 4.16 mientras ustedes lo buscan lo voy a leer porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero son cosas que son verdad en su palabra porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero sigamos adelante luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor son cosas que verdaderamente nos llenan de alegría de gozo entender que esa palabra se hace verdad nosotros estamos esperanzados no en algo que fue dicho por una persona son palabras del Señor escritas en la Biblia para nuestra fe para que nosotros podamos mantenernos firmes en lo que Dios nos ha dado este mundo tal y como lo conocemos hasta hoy va cambiando día a día y la iglesia necesita estar apercibida todo está escrito aquí en su palabra la venida de Cristo está a las puertas la tierra gime a causa del aumento de la maldad Dios necesita una iglesia que esté alerta hay algo que Dios ha venido anunciando desde hace un tiempo que viene un 9-11 y lo hemos vivido y lo hemos visto un tiempo de emergencia un tiempo de alerta fue anunciado y creo que sigue estando vigente esa palabra fue anunciado y el tiempo de la pandemia muchos lloraban muchos clamaban buscaban al Señor pero pronto se han olvidado pronto se han olvidado y lo que vemos es un desastre mundial estamos viviendo tiempos proféticos es decir tiempos que fueron profetizados desde hace años por los profetas e inclusive por el mismo Jesús y cada palabra se ha cumplido estamos a alumbrar de grandes acontecimientos y los estamos viendo por eso Dios nos vuelve a recordar reten lo que tienes reten lo que tienes reten tu heredad Dios me hacía ver mientras preparaba mi corazón para dar la palabra esta noche nosotros somos una iglesia con un llamado profético Dios nos ha venido hablando desde años una palabra específica para cada año mi pregunta es estamos escuchando lo que Dios está hablando es tiempo de hacer un autoanálisis y ver si es verdad que estamos escuchando la palabra si estamos creciendo si estamos madurando si estamos siendo luz en medio de estas tinieblas es un año para cerrar grietas significa poner todo en orden yo hago una pregunta está tu casa en orden yo me hago esa pregunta a mi mismo porque yo temblaba mientras preparaba mi corazón para esta palabra yo decía señor yo quiero ser fiel a lo que tú has hablado en esta casa yo quiero no solamente ser fiel sino entender y actuar y comprender lo que tú hablas esta casa hay cosas muy importantes que Dios ha empezado a cambiar en mi vida personal y espero que también en tu vida personal hay algo muy importante que Dios quiere hacer hay cosas esenciales en una iglesia el altar número uno es algo que Dios quiere que restauremos Dios empieza con el altar hace un tiempo atrás unos tres años atrás mi cuerpo se abatía de dolor fuertes dolores por todo el cuerpo era el tiempo de pandemia y me tuve que postrar delante de Dios y le decía Señor que quieres de mí sé que muchos de vosotros podrías tener podrían tener muchos testimonios creo que Dios ha hecho grandes cosas a partir de esos tiempos en nuestras vidas mi vida fue quebrantada mi vida fue rota y yo clamaba con mucho dolor lloraba en su presencia y le decía Señor que quieres de mí sabes lo que me dijo Dios adórame pero adórame en espíritu y en verdad y empecé a clamar y empecé a adorar hoy en día Dios necesita una iglesia de altar Dios necesita una iglesia que se postre a sus pies y mientras me arrodillaba y clamaba empezaba a cantar y adorar y el Señor me decía levántate y resplandece y yo decía como puedo yo levantarme y resplandecer si estoy postrado si no me siento bien el Señor me decía yo soy tu fuerza yo soy tu refugio yo soy tu sanidad yo soy Jehová Dios Rafa yo puedo obrar en tu vida lo crees y desde ese momento empezó algo diferente en mi casa empezó un altar el Señor me dijo no solamente tú me adorarás invita a tu esposa y a tus hijos todas las noches y hasta el día de hoy lo hemos hecho el altar nos lleva a entrar en intimidad con Dios a conocerle más a través de su palabra a través de la intercesión y la oración le conocemos más a él cuántos estamos orando en nuestras casas cuántos estamos buscando la presencia de Dios en estos días cuántos estamos clamando con nuestras esposas nuestros hijos es un tiempo de reflexión amada iglesia sabes que Dios ama aquellos que están en el mundo pero tú y yo somos la iglesia que necesita predicar y predicar no es pararse en un púlpito es vivir a Cristo todos los días donde tú vayas tú eres un pregonero de justicia en la intimidad es donde podemos escuchar su voz para vivir una vida recta delante de él y de los hombres es necesario tener un altar cuántos tenemos un altar en casa Dios quiere que reparemos altar personal familiar congregacional ministerial todo empieza con tu relación con Dios todo empieza con mi relación con Dios todo empieza con rendirnos con decirle Señor yo no puedo estar sin ti estamos viendo y siendo testigos de cambios en el ámbito mundial se habla del fin del mundo cuando se alinea el cronos del hombre y el kairos de Dios es cuando más debemos estar alertas a partir del año 2000 hemos visto una decadencia de la sociedad en cuanto a la inmoralidad el homosexualismo el lesbianismo el 2001 marcó un antes y un después en esta nación pero todo se olvidó la gente corría despavorida no se sabía lo que había sucedido dos aviones habían atacado a dos torres que ya no existen y esta nación fue estremecida la gente corría a las iglesias las iglesias se llenaron había un temor que ha pasado en estos días casi 10 años después vino una tremenda pandemia que acabó con la vida de más de un millón 700 mil leía en esta nación pero todo se olvida cuando Dios estremece corremos cuando Dios quebranta corremos pero cuando pasa el tiempo se olvida levántate y resplandece porque ha venido tu luz no te olvides de esa palabra tú eres parte de lo que Dios quiere hacer no solamente en esta nación sino en las naciones en las escuelas ya están promoviendo que los niños y las niñas puedan escoger el tipo de género que quieren ser en las universidades la mayoría están promoviendo este nuevo mover de libertad de género me sorprende lo que se hace a día ¿estás sorprendido? ¿estás apercibido? más bien digamos estamos apercibidos porque me tengo que incluir a mí se toma la bandera multicolor para hacer celebraciones que triste ver la decadencia del hombre todas las cosas van de mal en peor el símbolo que Dios utilizó para mostrar misericordia a la tierra el arco iris un símbolo de misericordia se utiliza para rebelarse en contra de los estatutos y mandamientos de Dios Dios tenga misericordia hay que orar hay que interceder es para llorar es para postrarse y llorar últimamente me he dado cuenta que la inflación ha obligado a los padres y a las madres a salir a trabajar más y a descuidar los hogares a descuidar la familia a descuidar a los hijos cuánto miedo le tiene la gente a la inflación existe temor en las naciones no alcanza el dinero dicen gracias a Dios tenemos a Jesucristo porque en Él no tenemos temor porque en Él podemos confiar de que Él es nuestro proveedor dáselo fuerte si puedes si existe una inflación allá afuera Dios será nuestro proveedor iglesia tenemos que cuidar a la generación que nos sigue el pastor hablaba no sé si de casualidad las cosas no son de casualidad estamos preparando una nueva generación que ame a Dios que tema al Señor yo doy gracias a los pastores de jóvenes en este lugar que con temor y temblor están preparando una juventud que tiene que ser mejor que nosotros que tiene que levantarse con poder y resplandecer que tiene que conocer la verdad de la palabra para que no se tuerzan con las cosas que están sucediendo en el mundo entero necesitamos generaciones generaciones que amen a Dios que alaben a Dios generaciones que tengan un altar generaciones hijos que se postren a orar y digan Señor te necesito generaciones que vayan a una escuela a una universidad y se paren firmes y aunque vengan mil corriendo de este lado ellos corran en contra de la corriente esa es la generación que necesitamos iglesia tú y yo somos responsables de nosotros pero también lo que está sucediendo allá afuera porque nosotros marcamos diferencia hay muchas señales que nos deben de alertar que estamos en los últimos tiempos amada iglesia los cambios políticos el llamado socialismo pestes mortales como la que hemos vivido sin embargo todo ha llevado a que haya una decadencia en la iglesia en esta nación una decadencia y un aumento de la maldad a todo esto que ha hablado se le unen desastres naturales por doquier terremotos como los que hemos visto en estos días en las noticias incendios como los más recientes en Hawái tsunamis como los que hemos visto en los años anteriores en el año 2004 en Indonesia en el océano índigo no sé si se acuerdan en Japón en el 2011 pero todo eso se olvida la gente corre cuando es abatida cuando se estremece cuando Dios se estremece corren pero pronto se olvida por eso es que la iglesia necesita estar apercibida predicando el evangelio buscando su palabra teniendo un altar bien apercibidos con los ojos bien abiertos a lo que está sucediendo guerras civiles como las de Haití en estos días ¿cuántos han visto? guerras civiles miles de personas han muerto inclusive hermanos de la fe que han muerto por salir en defensa de la paz en Haití han sido acribillados no sé si se acuerdan en el año 2010 murieron alrededor de 200 mil personas en el terremoto de Haití ¿sabe? Dios abate por el polvo la arrogancia del hombre por eso es necesario siempre mantenernos humillados delante de la presencia de Dios pero hay algo que está sucediendo en estos últimos días la ciencia ha aumentado ¿cuántos se acuerdan de aquellos teléfonos que tenían una ruedita yo me acuerdo de ellos yo no soy tan viejo no soy tan viejo 47 años no es tan viejo pero me acuerdo de ellos como si fuese ayer pero el tiempo pasa hoy con un celular hacemos casi todas las cosas que necesitamos hacer con un celular la era del internet ha marcado este tiempo pero también ha marcado la decadencia moral es el instrumento que el enemigo utiliza para dañar la juventud para dañar hogares para dañar matrimonios hoy en día tenemos que estar apercibidos el materialismo los negocios de la vida los afanes de este mundo el amor por las riquezas ha invadido la vida de muchos todo eso aleja a la gente de la vida con Dios la apostasía doctrinas falsas y falsos maestros en fin la lista es muy larga necesitamos despertar iglesia sabes estaba estudiando y miré lo siguiente la decadencia espiritual en esta nación en el año 2007 dice que existía de un de un 70 a un 78% de gente que se identificaban como cristianos sabes que esta nación fue establecida con principios cristianos si lo sabes en el año 2007 ha bajado a unos 70% en el año 2021 y 22 más o menos un 60% y eso es de los que se dicen ser cristianos del año 2007 al 2021 hemos visto una decadencia en la cristiandad en este país se dice que en los próximos años la decadencia en las iglesias seguirá bajando Dios pone en mi corazón una voz de alerta aquí en esta iglesia en Nueva York pero también en la iglesia de Cristo en el mundo entero y por eso Dios puso en mi corazón que leyésemos levántate y resplandece como lo hemos leído esta luz que nosotros leímos y la luz que resplandece ¿cuál es esa luz? ¿qué es ser luz? es mi pregunta son muchas las cosas que podemos hablar de lo que es luz pero el principal fundamento de la luz en tu vida es Cristo Él es la luz es Cristo Jesús nosotros sabemos que con Él podemos hacer que muchos vengan al Evangelio porque Él se predica a sí mismo a través de nuestro testimonio la luz de Cristo tiene como finalidad iluminar a otros que viendo en nosotros el resplandor de su gloria sean atraídos a Él y no a nosotros resplandecer significa llevar la luz donde hay oscuridad llevar luz a todos los que nos rodean ahora vamos a pasar a una parte que Dios me hablaba sobre estos tiempos y yo te pregunto ¿son como los días de Noé? ¿estamos viviendo días como los días de Noé? la historia de Noé es una historia muy famosa en las escuelas dominicales yo creo que todos los niños es una de las historias más estudiadas pero tiene una verdad increíble para estos días vamos a leer en capítulo en el Mateo capítulo 24 versos 36 al 39 vamos a leer en Mateo 24 del 36 al 39 pero el día pero el día y la hora nadie la sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi Padre más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca vamos a leer el 39 y no entendieron repito y no entendieron hasta que vino el diluvio o sea es que no entendieron la palabra que Noé por tantos años predicó y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor vamos a hacer un comparativo de lo que acabamos de leer vamos a ir a Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 del 26 en adelante hasta el verso 30 son dos pasajes paralelos pero muy importantes que no no los grabemos porque tenemos que llevarnos este mensaje a la casa porque estamos viviendo días muy parecidos a los días de Noé y ahora te voy a añadir un poquito más porque esto en Lucas añade algo más que es importante entender verso 26 como fue en los días de Noé así también serán los días del Hijo del Hombre vuelvo y repito comían bebían noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos así mismo como sucedió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban el 29 más el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos y el 30 dice así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste no parece nada malo en comer beber verdad comprar vender lo que esto quiere decir aquí es que seguían su vida como si nada que la vida continuaba como si nada ellos haciendo y deshaciendo la maldad rampante pero todo seguía igual el Evangelio de Lucas hace mención de los días de Noé pero también narra una parte de los días de Lot y existen ciertas características de los días de Noé y de los días de Lot que me gustaría estudiar con vosotros pues se parece mucho a los días que estamos viviendo hoy la Biblia nos habla de que Lot eligió vivir en una ciudad como se llamaba la ciudad de ahí se derivan cosas terribles no me atrevo ni a mencionarlas la ciudad de Sodoma se caracterizó por el desvío total del hombre en cuanto a su inmoralidad el desvío que está existiendo en estos días se parece mucho a los días de Lot donde la inmoralidad ha llegado a un punto límite Lot vivió en una sociedad muy similar a la nuestra era corrupta la gente no tenía vergüenza los criminales y las actividades criminales abundaban y los que pasaban por esa ciudad de Sodoma se arriesgaban a ser robados abusados físicamente habían llegado a un límite la atmósfera entera de la ciudad era de una sociedad desenfrenada al mal se parece algo a los días de hoy en esos días el pueblo ni siquiera tenía vergüenza de ahí se deriva la palabra sodomía no quiero ni describirla la homosexualidad que abundaba era un estilo de vida que no solo era permitido sino que alentaba al vicio y a la corrupción el pueblo de Sodoma estaba contento con sus formas corruptas y ni siquiera pensaban en frenarse las gentes de Sodoma habían alcanzado tal nivel de degradación que ya no tenían vergüenza alguna vamos a ver como Pablo describe esta sociedad vámonos a Romanos capítulo 1 vamos a ver como Pablo describe esto porque da unos detalles muy importantes vamos a Romanos capítulo 1 vamos a leer del versículo 26 en adelante el título acá me aparece cambiaron el uso natural dice el 26 y vamos a leer hasta el 32 y vamos a leer un poquito hoy porque es importante que veamos el paralelo de lo que estamos viviendo en estos días como Dios nos ha hablado a través de su palabra que se parecen a los días de Noé a los días de Lot porque es una voz de alerta lo que estamos estudiando en este día Romanos 1 verso 26 en adelante por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente ¿qué? para hacer cosas ¿qué? seguimos estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades 31 dice necios desleales sin afecto natural implacables ¿sin qué? el 32 dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican ¿se parece esto a los días de Noé? ¿se parece esto a lo que estamos viendo hoy en día en las naciones? no te estoy leyendo un cuento de hadas no te estoy diciendo ni siquiera palabras mías estoy leyendo la palabra es lo que dice Dios en su palabra ahora veamos como describe Pablo la sociedad de estos días a Timoteo vámonos al libro de Timoteo segunda de Timoteo capítulo tres segunda de Timoteo capítulo tres vamos a leer del verso uno al cinco importante iglesia que leamos estos versos porque necesitamos ver la realidad de lo que estamos viviendo para que tú y yo estemos alerta también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos que estamos viendo en estos días tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos que tal esa lista verso tres sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno hay que tener un corazón terrible para tú aborrecer lo bueno dice el verso 4 traidores es para ponerse a llorar iglesia es para aclamar y decir que está sucediendo y que estás haciendo tú y yo que está sucediendo en nuestras casas en nuestras familias traidores verso 4 impetuosos infatuados amadores de que amadores de los deleites más que de Dios aleluya santo Dios el 5 dice que tendrán que apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella que tremendo consejo le dio Pablo a Timoteo a esa segunda generación que venía al joven Timoteo hoy yo te doy el mismo consejo revisemos esta palabra para que se los enseñemos a nuestros familiares a nuestros hijos para que se levante una generación conforme al corazón de Dios vamos a aplaudirle con todas nuestras fuerzas necesitamos generaciones que amen a Dios ahora yo quiero destacar algo que nuestro Dios es un Dios de amor lleno de tanto amor que envió a su hijo él siempre espera que todos corran al arrepentimiento te parece si leemos Juan 3 del 16 al 21 mira lo lindo que es Dios porque a pesar de la maldad que abunda en el mundo Dios siempre espera que corran que corran al arrepentimiento por eso es que tú y yo necesitamos ser luz para que viendo a Cristo en nosotros ellos corran al arrepentimiento que lindo lo que dice Juan 3 16 en adelante porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo nigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo viste lo lindo que es Dios porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él aleluya el 18 dice el que en él cree no es que pero el que no cree ya ha sido cuántos grupos hay dos grupos porque en él que en él cree no será condenado pero el que no cree será condenado cuántos grupos había cuando predicó vamos a dejarlo ahí pero cuántos grupos habían cuando predicó al final de la predicación de Noé cuántos grupos habían al final de la predicación dos grupos los que entraron al arca y los que se quedaron fuera hay dos grupos el que cree y el que no no cree porque no ha creído en el hombre del unigénito hijo de Dios repitamos el 18 el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre del unigénito hijo de Dios sigamos y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus sobras eran sabes que a veces leemos la primera parte del de Juan 3 16 pero no llegamos a esta parte ahora viendo lo que el apóstol Pablo nos acaba de mostrar miremos el contexto de los días de Noé Génesis capítulo 6 verso 5 en adelante vamos a leer del 5 al 13 vamos a leer primero del 5 al 8 y vio Jehová que la que que la maldad de los hombres era poca en la tierra están poniendo atención sí perdón volvamos a leer y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra ¿sabes lo que eso significa? había llegado a un grado de tal magnitud que Dios dijo tengo que hacer algo y vio y vio y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová en otras traducciones y dice que se lamentó Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió ¿en qué? Dios es un Dios de amor Dios ama al pecador Dios espera que el pecador venga y se arrepienta el verso 7 dice y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho se lamentó le dolió en el corazón haberlos creado pero qué lindo el verso 8 pero Noé halló siempre Dios tiene un remanente sabes que tú eres parte de ese remanente tú y yo somos como aquel que estuvo en aquel día y la gracia de Dios estuvo con nosotros estuvo con Noé y está con nosotros vamos a saltar al verso 11 te parece vamos a saltar al verso 11 y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia se parece mucho a lo que acabamos de leer se parece muchísimo es increíble como Dios nos está hablando a que recordemos lo que ya sucedió para que no nos ocurra ahora para que estemos apercibidos volvamos al verso 9 al verso 9 estas son las generaciones de Noé Noé varón que varón justo era que en otras traducciones dice íntegro ahora cuando dicen sus generaciones eran el contorno donde él se encontraba perfecto en el tiempo donde él estaba era íntegro y dice que con Dios que con Dios caminó Noé otras traducciones dicen Noé era un hombre justo íntegro entre sus contemporáneos Noé siempre andaba con Dios años años predicándole a sus hijos años predicándole a las a las gentes no solamente predicando haciendo una obra de fe en ese tiempo no llovía amado hermano no es no era algo normal el hacer algo que flotase porque no llovía no era necesario y esto no pasó por un día dos días tres días un año dos años tres años esto pasó por más de cien años y él predicaba el evangelio arrepentidos y convertidos me puedo imaginar a Noé la gente se burlaba de él cómo va a ser hoy en día predicamos y decimos Cristo viene arrepiéntete Cristo viene y el otro año predicamos y el otro año predicamos y por cien años predicamos Noé siguió siendo pregonero de justicia y su iglesia hoy en día seguirá siendo pregonero de justicia hasta el fin del mundo o hasta que Cristo venga nosotros no vamos a parar dice la palabra de Dios que caminó con Dios para caminar juntos con Dios necesitamos de estar de acuerdo a un acorde con Dios tener una relación de intimidad espiritual con Dios en oración en meditación de la palabra en búsqueda diaria como dice su palabra clama a mí yo te responderé hay que buscar a Dios y Él será hallado de nosotros el Señor está cerca a todos los que le invocan de todos los que le invocan de adeveras dice el Salmo 145 la iglesia hoy en día necesita caminar con Dios hoy en día es importante que la iglesia esté en los negocios del Padre Dios nos ha hablado un tremendo mensaje este domingo pasado no sé si lo atesoraron en el corazón es necesario que nosotros estemos en los negocios del Padre así necesita caminar su iglesia enfocada puesto los ojos en el autor y el consumador de la vida ahora vamos a notar algo en en Noé vámonos al capítulo 5 bien interesante el capítulo 5 de Noé verso 21 perdón si Génesis que tremendos son ustedes vámonos al Génesis capítulo 5 eso es lo que se llama una iglesia unida aleluya Génesis capítulo 5 estamos unidos en un mismo sentir vamos a leer del 21 es un poquito lo que voy a leer pero es necesario del 21 al 32 vivió en Nox 75 años y engendró a Matusalén ¿cuántos se acuerdan de Matusalén? y caminó en Nox ¿con qué? y caminó en Nox con Dios estos son los familiares de Noé si tú retrocedes y ves la genealogía de Noé empiezas por ahí y caminó en Nox con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Nox 365 años caminó pues en Nox con Dios y desapareció porque le llevó Dios sigamos vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años ¿cuántos quieren llegar allá? que tremendo yo creo que bueno y engendró hijos e hijas sigamos fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió sigamos vivió Lamec ¿quién fue Lamec? el padre de Noé el padre de Noé y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre diciendo diciendo este nos de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo por el pecado de Adán y Eva pasaron pasaron ¿cuántas generaciones hasta Noé? si has estudiado 10 generaciones 10 generaciones llegó a un límite ¿qué más aprendemos de Noé? vamos a segunda de Pedro capítulo 2 segunda de Pedro capítulo 2 verso 5 gracias a los amados hermanos que están allá atrás corriendo conmigo en el día de hoy a través de la palabra porque son instrumentos de Dios para servir a su iglesia dice el verso 5 y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de qué con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos vamos a volver al 5 y si perdonó al mundo antiguo perdón y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos mira lo que dice ahí que Noé era un me gusta como lo dice en inglés a preacher of righteousness me gusta como lo dice un pregonero de justicia of righteousness yo me imagino a Noé predicando arrepentidos y convertidos de sus malos caminos y hoy que vemos a un grupo de personas que escucha el evangelio de Cristo y a otro grupo de personas que no creen en Jesucristo pero el trabajo de la iglesia es que predicar el evangelio no importa si escuchan si no escuchan tú y yo tenemos la meta de seguir pregonando seguir siendo pregoneros de la justicia de Dios del evangelio de Cristo porque Él es la única salvación para este mundo de perdición solamente hay salvación a través de Cristo leamos entonces aquí vamos a ver aquí ahora dice la palabra de Dios que Noé fue un pregonero de justicia que es justicia delante de Dios justicia es hacer lo que es correcto ante Dios es predicar y vivir en integridad en equidad en sano juicio en rectitud en santidad en verdad hacer justicia significa actuar de la manera que actúa Dios de la manera honorable que actúa Dios actuemos honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él es necesario siempre estar humillados delante de Él ahora veamos lo siguiente hay algo importante que mencionamos que las generaciones hasta Noé algunas de ellas caminaron con Dios caminaron con Dios y yo quiero recordarte que tú y yo como iglesia de Cristo necesitamos caminar con Él de la mano Él es el punto de referencia nosotros tenemos que estar puestos los ojos en Jesucristo Él es el autor de la vida Él es nuestra salvación es importante para mí que se levante generaciones detrás de nosotros es importante para la iglesia que se levante otra generación que ame a Dios que no dé su brazo a torcer a las corrientes de este mundo a veces yo me pongo a ver lo que sucede a mi alrededor y cuando llego a casa a veces me pongo a clamar y a llorar delante de Dios y Dios Señor ten misericordia pero aún hay amor de parte de Dios para el arrepentimiento de aquellos que le aceptan iglesias es tiempo de despertar necesitamos ser pregoneros de justicia y de verdad como lo fue Noé el mensaje de hoy es que Dios necesita de una iglesia percibida para poder ser esa iglesia que Dios necesita necesitamos estar despiertos levantarnos y estar alertas con los ojos bien abiertos con nuestras lámparas encendidas llenas de aceite de la unción y del Espíritu Santo y de ser diferentes al mundo hay un tiempo que ha sido marcado para estos días en esta nación y en las naciones necesitamos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor el otro día me sorprendía cuando llegué a un a un lugar donde venden donuts muy famoso aquí en los Estados Unidos pero era el mes de junio y en el mes de junio vendían ciertas donas con un color muy parecido a lo que utilizan este nuevo movimiento de género y me sorprendió pero porque están vendiendo donas con este color del arco iris y todo era una celebración todo el mes de junio y vas a comprar ropa y vendían algo que tenía y yo Dios mío ¿a dónde está llegando la sociedad? mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5 Primera de Tesalonicenses 5 del 1 en adelante vamos a leer del 1 en adelante pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en qué en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de qué e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás no qué sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero vosotros somos qué pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestidos con toda la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo verso 9 porque no nos ha puesto Dios para qué sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él verso 11 por lo cual animaos qué unos a otros y edificaos qué así como lo hacéis qué hermoso esta parte es importante porque nosotros necesitamos importante escuchar que nosotros necesitamos estar unidos la iglesia necesita estar unida sabes que la iglesia de Cristo no puede estar fraccionada la iglesia de Cristo necesita estar unida en un mismo espíritu en un mismo sentir tú y yo somos una iglesia no existe un nombre es más esta iglesia no tiene un nombre porque somos la iglesia de Cristo porque no proclamamos un nombre para levantar un nombre levantamos el nombre de Dios esa es la esencia de nosotros aleluya me impresiona mucho el primer la primera predicación de Pedro en el en Hechos capítulo 2 es importante que que veamos algo aquí me 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 sorprende que aquel hombre al cual Jesús le tuvo que decir apártate de mí Satanás y aquel que le negó fuese ahora un tremendo hombre de Dios porque había sucedido algo en su vida que le cambió para siempre él andaba con quien con Jesús o no pero muchos a veces vemos las cosas quizás torpes que que hacía Pedro pero pero detrás de eso había una enseñanza para él que lo cambió para siempre mira lo que dice Hechos 2 vamos a ir concluyendo con esto porque así tenemos nosotros que predicar eso sucede en el tiempo donde Jesús les dice quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de el poder del Espíritu Santo de Dios mira lo que dice Hechos 2 14 en adelante primer discurso de Pedro entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están que como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día gracias pastor era las nueve de la mañana más esto es lo dicho por el profeta Joel mira que hermoso en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré que de mi espíritu y que y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales que abajo en la tierra sangre y fuego y vapor del humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invoque el nombre del Señor que y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo así es tremendo mensaje me impresiona mucho este primer mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo un hombre cambiado un hombre que había sido procesado por las situaciones que aprendió con Jesús una de las cosas que su iglesia necesita hoy en día es ser así un predicador y sabes que todo empieza en nuestra casa todo empieza con nuestros hijos con nuestras familias con tu vecino con tu amigo es necesario que seamos pregoneros de justicia Dios requiere de una iglesia unida en estos días Filipenses 2 2 dice haced completo mi gozo siendo del que del mismo sentir conservando el mismo amor unidos en espíritu dedicados a un mismo que propósito lo leí en otra versión voy a leerlo en la versión que está allá Filipenses 2 2 dice completad mi gozo sintiendo lo que lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa una de las cosas más importantes que la iglesia necesita tener hoy es la unidad tú y yo somos hermanos tú y yo somos un cuerpo y cuál es el vínculo de unidad entre nosotros Cristo Cristo es el vínculo de unidad miren lo que dice romanos capítulo 12 16 tener voy a ver si lo ponen allá romanos 12 16 romanos 2 vivan en qué qué hermoso vivan en armonía unos con otros no sean tan qué no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben qué nosotros a veces necesitamos leer su palabra está todo allí vivan en qué en armonía unos con otros un pueblo unido Dios viene por una iglesia por una iglesia unida y para finalizar también Dios necesita una iglesia llena de frutos del espíritu Dios requiere una iglesia que camine como Cristo que anda en el espíritu una iglesia que tiene los frutos del espíritu veamos gálatas 5 y mientras yo leo gálatas 5 vamos a ver si los adoradores me acompañan un momento quizás no voy a terminar hoy pero pero es importante que leamos esto pueden pasar todos gálatas 5 del 16 en adelante gálatas 5 del 16 en adelante por esto les digo dejen que el espíritu santo les guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza que pecaminosa la naturaleza pecaminosa desea ser el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el que el espíritu y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones pero cuando el espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más claros inmoralidad sexual impureza pasiones sensuales idolatría hechizaría hostilidad peleas celos arrebatos de furia ambición egoísta discordias divisiones el 21 el 21 dice envidia borracheras fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos permítame repetirles lo que les dije antes cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará dilo fuerte no heredará el reino de Dios seguimos al siguiente en cambio la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio no existen leyes contra estas cosas vamos a leer la versión los últimos dos versículos la versión Reina Valera más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley ponte de pie conmigo eso es lo que nosotros debemos de llevar al mundo andar como andó Cristo como como caminó Cristo llevar el amor de Cristo a donde a donde quiera que Dios nos lleve cuantos tienen el amor de Dios en sus vidas arrepentidos y convertidos señor tu palabra nos inyecta nos perfecciona nos lleva a entender que son tiempos difíciles los que vivimos pero que nosotros tenemos la respuesta en ti Cristo está la respuesta para la salvación eterna noé pudo entrar en el arca señor porque él caminó contigo porque él te creyó señor porque él tuvo fe y entendió que tú es y tú eres siempre has sido y serás el mismo de ayer hoy por los siglos tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra él te creyó él construyó el predico su obediencia le llevó a la salvación eterna al entrar al arca hoy nosotros necesitamos entrar ojalá y nos podamos mantener firmes en Cristo Jesús hasta el final y ser pregoneros de justicia levántate y resplandece dice Dios levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria llénanos de ti Señor cada día más ayúdanos a conocerte Señor cada día más ayúdanos oh Dios mío a ser luz en medio de tinieblas llénanos cada día más de tu amor para que podamos Señor llevar a Cristo por donde quiera que vayamos vamos a cantar esta canción juntos y declaremos que Jesucristo es el Señor aleluya Señor Dios es bueno amados una vez más nos recuerda que el Señor viene constantemente me viene este pensamiento al escuchar esta palabra y todas esas lecturas para recordarnos que debiéramos estar apercibidos me llama mucho la atención siempre siempre estoy pensando en eso en lo que Dios ha dicho hoy que comiendo bebiendo casando cidados en casamiento comprando y vendiendo aclimatados a la vida no pensando en nada y el Señor hasta el cansancio nos advierte por toda la Biblia que vendrá de repente que vendrá de sorpresa que triste va a ser que el Señor venga de repente y nos encuentre entretenidos parte de la estrategia de Satanás es entretenernos pero no importa que estemos ocupados en los asuntos cotidianos con tal de que el corazón esté mirando hacia arriba el Señor dijo cuando vean estas cosas levanten sus cabezas porque vuestra redención está cerca que no nos tome de sorpresa Señor me ha dicho a mí la segunda venida de Cristo será como la primera estaban esperando que venía un Mesías y el Mesías vino no lo conocieron solamente dos o tres personas que estaban apercibidas dos ancianitos unos paganos que estaban allá mirando el cielo y digo que no eran de Israel estamos seguros que eran quizás personas orientales sabios que conocían las escrituras no sabemos pero estaban mirando el cielo y estudiando las estrellas cuando llegaron a Jerusalén los sabios pensaban que el tema de toda conversación era que el rey había nacido y veían que nadie sabía nada ni siquiera el rey y llamaron a los teólogos y los teólogos que generalmente lo único que tienen es información acerca de Dios dice no sabemos que van a ser en Belén porque Miquea se lo dice sabían que van a ser en Belén y ya habían nacido en Belén no sabían nada que triste es tener conocimiento sin revelación usted tiene información acerca de Dios y usted no sabe lo que está sucediendo pidámosle a Dios no solamente información sino revelación de Dios amén amados sigamos comiendo bebiendo casándonos y dándonos en casamiento vendiendo y comprando con tal de que estemos mirando hacia arriba hagamos como hacen las aves han visto las aves comiendo cada vez que comen algo miran sospechan de todo el mundo como los trescientos de Gedeon mira como como probaron en los trescientos de Gedeon mientras llegaron todo el mundo y se tiraron en las aguas ellos elijen esos esos que beben y a la vez que están bebiendo están vigilando amén no dejemos de hacer lo que hay que hacer pero siempre mirando lo que esperamos al Señor que viene pronto estando aquí cumpliendo responsablemente con todos los deberes de la vida pero sabiendo que nuestro reino no es de aquí amén gloria a Dios amén el Señor nos está diciendo van a viajar conmigo vayan preparando la maleta no lo deje para última hora mete un pantalón otro día pone una falda otro día mete el cepillo de dientes otro día porque el día que el Señor me diga ya maleta y nos vamos eso fue lo que dijo el Señor con las vírgenes el Señor viene todas esperaban al Señor todas se durmieron pero había quienes tenían aceite en la lámpara pues si acaso viene de noche si viene de día no necesitamos lámparas pero aquellos días era bien oscuro y si el Señor viene de noche ¿por qué tenían lámparas y aceite? por si acaso venía de noche porque le día para qué lámpara porque el Señor dijo ustedes ustedes no saben si haga la primera vigilia la segunda vigilia o al canto del gallo que era como a las 5 de la mañana faltando una hora ya para amanecer cómprase su lámpara por si acaso es de noche amén pero si usted está en comunión con el Señor usted va a ser como los profetas en tiempo de en el tiempo de Eliseo que donde quiera que iba Eliseo pensaba Eliseo que era el único que sabía que se iba a ir y cuando llegó allá tú sabes que hoy se llevan a tu Señor callar y a los 3 lugares donde fue los hijos de los profetas vinieron tú sabes que se llevan a tu Señor callar los que estaban en el secreto todos sabían que Elías se iba y los que estaban en el secreto todos saben que Cristo viene amén amén y sabes lo que reveló el Señor a mí lo tengo ahí que cuando el día que Cristo vaya a venir vamos a estar quizás durmiendo tranquilos pero no vamos a levantar y no a orinar vamos a levantar si porque uno se levanta cuando no duerme al baño no usted se va a levantar ese día con una sensación como diciendo como que voy a viajar pero como que voy a viajar con una sensación de que usted va a viajar como que algo va a pasar una santa expectación y usted dice no, no, no algo va a pasar hoy porque yo siento algo y de momento usted siente que una luz poderosa entra y se oye un estruendo y unas trompetas y que fue lo que pasó por ahí ahí viene el Señor salita a recibir amén y cuando estemos recibiendo al Señor en el aire nos vamos a preguntar tú sentiste lo mismo que yo y que tú sentiste como que yo me iba como que algo iba a pasar yo también lo sentí porque esa sensación esa sensación la tendrán todos aquellos que estén apercibidos que estén como las aves mañana se los dos como tarea salen al campo a ver como comen las aves y no están ahí no son desconfiadas las aves amén levanta tu mano padre gracias gracias por tu palabra gracias porque nos nos con abundancia de palabras nos has amonestado de que tenemos que estar levantados apercibidos con los ojos hacia arriba mirando mirando los cielos porque desde arriba viene nuestra salvación siendo responsables en todo en esta vida como las aves comiendo porque hay que comer pero mirando mirando los cielos mirando los cielos en otras palabras cumpliendo con todo aquí pero con la mente allá sabiendo que mi reino no es de aquí que estoy aquí como un peregrino temporalmente pero que pronto volaré a recibir al Señor en el aire para así siempre estar con el Señor gracias ayúdanos a recordar estas palabras porque si tú pusiste la boca de tu siervo que nos leyera las escrituras y nos amonestar a Dios de que estemos apercibidos es algo que tú tú nos quieres decir el aumento de la inmoralidad especialmente el homosexualismo es una señal de que Cristo viene pronto así que en vez de estar incómodos y protestando vamos a decir que bueno Señor que nos está dando señales porque cuando ustedes ven a acontecer estas cosas levanten sus cabezas porque vuestra redención está a ser llévanos en paz a nuestros hogares y que seamos varones y varonas con los ojos abiertos gracias en el nombre de Jesús dale aplauso al Señor Amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos despedimos a la próxima a la próxima